Ok familia, les voy a enseñar literalmente cómo fue que salió la canción perfecta para esa persona que ahora mismo no está en mi vida y que tampoco quiero que esté en mi vida. Chequéate. Ok, ahí estaba el vibe del tema, ahora hay que escribir la letra y entramos en bloqueo. Familia, si tú haces cualquier trabajo creativo, esto es normal, uno siempre se bloquea, pero lo importante es seguir para adelante. Otra película, se acaba nuestra película. Se me hubiera acabado mal. Wow, que chico. Esto me hubiera acabado mal. Bueno, aquí ya se ve que tenemos el core ready, que más o menos quedó así. No es tan ridícula, esto es muy viejo. Oh, 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 oh. Ya echaron la culpa, pero te hiciste y no. Deja y te la vuelta en el suelo, que no es tu boca ya de, que el último que cogí en mi vida. ¡Gracias!